Este ñu decide entregarse y ya no luchar por su vida. Se puede apreciar claramente que el ñu está débil y que tiene una pata herida. Luego de mirarse frente a frente con la leona, en un extraño giro de los acontecimientos, el ñu se pone de rodillas y decide entregarse. La leona, después de esto, queda confundida pero obviamente no perderá esta oportunidad.